Súbeme el volumen por favor. Súbeme el volumen. La C y la L. Súbeme el volumen por favor. Súbeme el volumen. La C y la R. Súbeme el volumen por favor. Súbeme el volumen. Que estico pa' nada, pa' nada. Súbeme el volumen por favor. Mamacita. Súbeme el volumen. A lo donde. Sola una y el a lo que se envió. Todo el mundo suelto y yo en lo mío es rodando. Aún no he prendido. Y al lado esta bici que lo tengo bien pedido. Súbeme el volumen. Mujo amaneció y el tempo que no para. Conecté una clase mami y la vejo en la cara. Le dijo. Vamos a ver si tú me lo paro. Perdí a verlo más tiempo pero verás raro de cara. La mala de no porque a la amiga le gusta la tapada. Dime. 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 Que mañana me tirara. Y le dije tu perrea. Nada más. Hasta el piso. Nada más. La batidora y todo. Tu eres suelta eh. Tu perrea. Nada más. Hasta el piso. Nada más. La batidora y todo, tú eres suelta ahí. Gracias. Espérate, espérate, oye mami, pero tú como que tienes una barriguita bien extraña, y qué es lo que hay contigo. ¿Eso está mirando? No me toques. ¿Me escuriste? ¿Estás preñando? Se me rompió tonta, se me rompió tonta, se me rompió tonta, se me rompió tonta. Se me rompió tonta, se me rompió tonta. Te pongo bebita que encima de ti se me prepe, que te pague la peso, yo me guío para atrás, y tú lo pares, le no lo bajo un tiza. A mí me gusta el alcohol, todo lo demás menos la tiza. Soltan, soltándose, está la gatita, escuchando lo nuevo de Nico, Canadá. Soltan, soltándose, está la gatita, escuchando lo nuevo de Nico, Canadá. Y si a tu maigua, a tu maig le afecta, que yo cante reggaetón, le afecta. Te afecto y la L, a ti te inyecta. Un poco de música, me gusta para que sienta. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Vamos a seguir con lo de nosotros. Pasaron las cuatro, estaba dos bulls. Ya me había dado como a pie, flaco, repull. Tenía una faldita blanca, se la puse azul. No aguantaba los tacos, y yo bien bello. Me guiché de panadero, le tocó el cuerpo entero. Me dijo que si le daba así, va a ser el primero. ¿El primero? Muchachos, ya se hará conocer el mundo entero. Mi, 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 mi. Está escuchando lo nuevo. Mi, 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 mi. Venido, Canadá. Mi, 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 mi. Quiero ser el canadá. Mi, 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 mi. Y yo bien bello. Yo le dije, vamos a ver si tú me lo paro. A ver, dile, dile, a ti te inquieta. Le dije, vamos a ver si tú me lo paro. Y le dije, tú perreas. Nada más. Hasta el piso. Nada más. La batidora y todo. Nada más. Tú eres suelta, eh. Sí. Tú perreas. Nada más. Hasta el piso. Nada más. La batidora y todo. Nada más. Tú eres suelta, eh. Qué más. Que quede claro, esto es un vacilón. De la C y la L. A lo under. Durán, Nico. Nico, Canadá. A lo under. White Lion. A lo under. Lía. A lo under. La fórmula. You know. I. A lo under. La fórmula. Let's do. Let's do. Import savings. E. désiram. Gracias.